Carlos Quirarte destapa su doble moral y esto le hizo a su enamorada hace una semana criticaba lo que hoy hizo, el circo de Cupido sigue a todo lo que da en enamorándonos, y ahora que Carlos Quirarte volvió al programa para encontrar el amor, consiguió su próxima cita. Después de una dinámica donde conoció primero a sus posibles suegras, finalmente concretó una cita romántica con una joven llamada Angie, quien es química farmacobióloga. Tras presumir su hazaña en Venga la Alegría, Carlos fue felicitado por sus compañeros, pero al final del programa hizo algo inesperado cuando Oscarín le vendó los ojos, Carlos le dijo que le tenía una sorpresa, y sin más, le robó un beso sin embargo, fue criticado por los seguidores del programa, pues ellos si tienen memoria y le recordaron que cuando Oscarín le robó un beso a banda, Quirarte se indignó y le dijo que eso no se hacía, ni era de caballeros la doble moral llegó entonces al conductor que había sido descrito por sus compañeros como un hombre inmaculado, de moral y buenas costumbres, pero eso sí, dispuesto a todo por encontrar el amor y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine moda y más.